Pero bueno chicos, que tenemos aquí la final de la Champions League, Real Madrid contra Juventus y con Kiki que le tengo por aquí Hola chavales, que tal? Vamos a hacer nuestra típica predicción de la Champions, voy a decir de todos los años pero solo lo hicimos el año pasado creo Si, si, y la clavamos Vamos a ver chicos, porque estos son vídeos la verdad bastante entretenidos en los que nos metemos en un footdraft Y yo voy a defender al Real Madrid, tengo que sacar todos los jugadores de Real Madrid posibles en este footdraft Y Kiki, como es del Barça, imagino que irá con la Juventus Si Así que Kiki tiene que sacar jugadores de la Juve, si salen más jugadores del Madrid, ganará el Madrid el partido Si salen más de la Juventus, ganaría la Juventus, una especie de predicción así en plan divertido Kiki, empezamos el footdraft o que? Cuando quieras, dale Venga, vamos a darle La alineación es un poco random, esto no se sabe si va a influir o no No, la verdad que no Vamos a ver Podemos coger la que queramos, no? Esto es la alineación la que se quiere, la verdad que me han salido muy feas, eh Uy, a mi me ha salido con falso 9 Me han salido muy feas, voy a coger esta El capitán Kiki, cuando quieras Estamos en el partido de ida, no Mario? Si, estamos en el de ida, ahora después os dejaré el link de vuelta en el canal de Kiki Eso al final lo diremos Kiki, cuando quieras le damos al capitán Yo ya le he dado Real Madrid Tengo los capitanes, de la Juve Kiki, yo también tengo de Madrid Ah, pues venga Venga, de momento empate a 1 Cojo a Gareth Bale Ahí está Iguain, el gordo Vamos, vamos a Iguain contra Bale De momento, ya veremos si sale Bale de titular o no Pero vamos 1-1 Venga, seguimos Venga ¿Ves Madrid? Ahí está, ahí está Uy, me sale el bicho, me sale el bicho Bueno, no, los del Madrid no cuentan, eh Kiki solo vale los de la Juve Si le saca el Madrid, los del Madrid tampoco cuentan Seguimos 1-1 Venga, cojones Solo vale si yo saco el Madrid o si Kiki saca la Juve Seguimos Seguimos, extremo derecho el mío, a ver Es que yo no tenía extremo, tío Madre mía Bueno, bueno Me sale Messi y Totti Pero voy a coger a Candreva, que es del Inter Por el tema Más cerca, ¿no? Por estar más cerca Claro Me haga otro más Venga, vamos A ver, a ver, a ver, a ver Madre mía, tío Que no marco, tío 1-1 Sigue el partido, empate a 1 Bale y Iguain Iguain Venga A coger a este Madre mía ¿Estás ya por el quinto, Mario? Estamos, estamos, estamos Vele dando, tú vele dando Pero el Madrid Buena aventura Buena aventura, tío No salen del Madrid, chicos Bueno, ni de la Juve, tío Bueno, va a salir el Koke Está cerca Ojo que ahora sí Y... ¡Modrich! Ahí está Sería gol del Madrid ahora mismo Gol del Madrid Esto va a quedar 5-5 o algo así Pero bueno Es una predicción Es solo para ver quién sale más De momento, 2-1 Luka Modric El año pasado la clavamos, eh El año pasado la clavamos Igualado y 1-1 A ver si este año clavamos también, eh Vamos allá Seguimos Lateral Marcelo, por favor Hostia, la mierda, tío Filipe, Filipe Bueno, Filipe... Yo voy por las defensas, ¿sabes? Ya Sí, sí, yo también Yo también Central ¡Oh, ahí está! Gol, gol de la Juve Ahí está Kielini Empate a 2 Empate a 2 Vamos Vamos, hombre Sergio Ramos O Pepe O Varane 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 Tenemos a Rafa La rematada Y el gol 3-2 Para el Madrid Y ahora Carvajal Aquí fatal, eh Pero fatal 3-2 Y 3-2 Seguimos Me falta el portero, eh Madre mía Venga Lateral derecho Portero Keylor Con Kiko Me ha salido Buffon, tío Buffon tiene que ser pa' ti, eh Yo estoy en la mierda A veces me sale a mi Buffon, tío Vale Vale, ya tengo el equipo completo 99 de química, eh Cuidado Yo también, tío Es que la química da igual No, tengo un... De hecho, tengo 187 O sea, la química da igual hoy Pero, oye, tengo 187 No está mal Yo tengo 141, eh Ojo Vengamos con el banquillo 3-2 de momento Venga, ya Luigi Ahí está yo, Luigi Madre mía 3-3 Joder, empate, chicos Venga, vamos por el cuarto Ya sabéis, en los comentarios podéis decir Cómo creéis que va a quedar el partido Incluso a los goleadores Si hay que adivine Tanto los goles Como los goleadores Cuidado Mario Gol del Steiner Gol del Steiner 4-3 para Juve Y yo bueno, rico Ay, la Juve 4-3 No me gusta esto, chicos A ver, a ver Venga En 4-4, por favor Madrid Casemiro titular Gol de Casemiro, ¿no? Gol de Casemiro Un poco falso Ahora me puede marcar Quien sabe Empate a 4, Kiki Otro 4, venga 4-4 El bicho Ojo, ojo La joya La joya Ahí está, Mario 5-4 La joya de Ibala No puede ser Sí, sí, sí Lo es Lo sabes 5-4 La Juve se lo lleva A ver, a ver, a ver A ver, a ver No Uff, mirad Qué carta Nani No, madre mía Qué cartas, tío Me han salido ahora Esto pinta muy mal, chicos 5-4 para la Juve Uno más del Madrid Por favor Uno más Uno más Me cansa el carta No sale, tío Bulldan Bulldan me puede dar suerte Me quedan 1, 2, 3, 4 y 5 A mí me quedan 4 Toda la reserva Uno del Madrid Empatamos Ay, chicos Qué mal pinta esto Me han salido Tres de la Juve En el mismo, Kiki Yo mismo voy Venga, venga Me quedan tres, Mario Me quedan tres Menos mal que no cuentan, eh Ojo Y me ha salido Ojo Gol, 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 gol De Dani Alves 6-4 6-4 Sí, señor Sí, señor 6-4 Y me sale Messi ¿Dónde está Ronaldo? Ahí me ha salido Ronaldo Dos veces, tío No, tío 6-4, chicos Esto se nos va Esto se le va al Madrid La predicción 6-4 No, Platas No, Platas No He perdido El Madrid pierde, chicos En la predicción De mi vídeo, eh Ahí está, chicos Quedan dos 6-4 Puedo empatar Y me da a mí que no Puedo empatar Un Lucas Vázquez o algo ahí No, no, no Nada 6-4 Y Y 6 No me lo puedo creer No me lo puedo creer, chicos No me lo puedo creer 6-4 Se lo lleva la Juve esto Esto es una especie de Como la primera parte Por así decirlo Voy a poner este de 81 He hecho un 187 Por lo menos De plantilla Ahí no está mal Pero, chicos Lo importante era sacar Juegos del Madrid He sacado 4 Kiki ha sacado 6 De la Juve 6-4 Primera parte Se la llevaría la Juventus En esta predicción De la final Kiki ¿Vamos a tu canal ahora? Vamos, dale, vale Vamos a ir a montar Chicos En la descripción En la parte de arriba Os dejo el vídeo de Kiki En el que vamos a hacer La segunda parte Voy a ver si ahí Consigo sacar más del Madrid 6-4 De momento la mierda Y la predicción Se la llevaría El partido la Juve Poner abajo en los comentarios ¿Quién venceis que va a ganar? Dejad vuestros me gustan Suscribiros al canal Y suscribiros al canal de Kiki Y darle muchos likes ahora Al vídeo de Kiki Para que nos vamos para allá Kiki, mucha suerte Y vamos para allá Gracias Mario ¡Vámonos! Samba, Samba Dijoné Dijoné